Subtitulado por Jnkoil Supuestamente no te ves, ¿verdad? Claro que no Porque piensas que la luz está apagada y la cámara no te está grabando Eso piensas tú Pega una vez que estás equivocada ¿Eh? 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 ¿Nos atrás vas? Es un gran asunto Nada de vida ¡Milate más que yo! ¡Milate más que yo! ¡Milate más que yo! ¡No! ¡Para la salteja! Como lo quieren ¡Para que vean! ¡No! ¡Para ver! ¡Que no me quieren! ¿Pueden cerrar? ¿No me quieren? ¿Es real? ¿Cuántos años? ¿Tres años más? ¿Qué es lo que mueve? Este era el signo de interrogación, para no decirle a nadie. Y placer apensicarse, ya viene amaneciendo, ya no se diga adiós. Le cerdo apensicarse, ya viene amaneciendo, ya la muerte ya no se diga adiós. Y en la llave, en la tierra, el tira que se amaneció En la vida, en la tierra, el agua Nuestra fiebre, con la cual de la pencilla 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 Gracias. 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 Si viene un hijo y esa fiesta Que me diga más un día en el amor Si viene un hijo Si me estupió así en el amor Me estupió así en el amor Aparso de aquí Aparso de aquí El amor de la silla No hay más de vida No hay más de vida No hay un amor de vida Cuando, cuando canta, es igual que la familia Nos desea llegar, es Yo ahora que su amigo termina, no es tan importante No, no es como falla Porque no nos traigo así Se me ha questi a mi poder ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ya mientan! ¡Nooo! Es el perro que se agarró la pata ¡Tu papá, Leonel! ¡Sí! Seguimos con el blanco Una apresa para cenar Oh! 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 HI! Si loco, por qué no me hubiese señalada de tu, tanto que yo lo has preguntado. Cuenta tu standi spectacle, mi sueño haise a mi lado por ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!